Preguntas básicas. Veamos las preguntas básicas y habituales que usarás en el viaje. Empecemos con un ejercicio de calentamiento. Lee las siguientes preguntas e identifica el patrón interrogativo. Escucha y piensa. ¿Qué tienen en común todas las preguntas? ¿Nan desu ka? ¿Doko desu ka? ¿Ikura desu ka? ¿Kohi desu ka? ¿Daijoubu desu ka? Todas las preguntas formales en japonés terminan en desu ka o masu ka. Cuando escuches que suena un poco de es ka, piensa en una pregunta. Nan, doko y ikura son los tres grandes interrogativos que usarás en tu viaje. ¿Qué es? ¿Nan desu ka? ¿Nan desu ka? ¿Nan desu ka? ¿Dónde está? ¿Doko desu ka? ¿Doko desu ka? ¿Doko desu ka? ¿Cuánto es? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Podrás observar que desu ka puede significar tanto es como está. Naruto, doko desu ka? Dice fase 1. ¿Es esto café? En japonés. Dos grandes expresiones que te servirán para hacer todo tipo de preguntas son... ¿Es esto desu ka? ¿Desu ka? ¿Desu ka? ¿Desu ka? ¿Tiene tal cosa? Arimasu ka? Arimasu ka? Arimasu ka? Desu ka se usa para preguntar si algo es o está. Es la pregunta más básica. ¿Es esto café? Koji desu ka? Koji desu ka? Koji desu ka? ¿Es esto wasabi? Wasabi desu ka? Wasabi desu ka? Wasabi desu ka? ¿Es el tonto? Baka desu ka? Baka desu ka? Baka desu ka? ¿Es esto picante? Karai desu ka? Karai desu ka? Karai desu ka? ¿Tiene tal cosa? En japonés. Arimasu ka significa tiene y hay. Arimasu ka se usa para preguntar por la disponibilidad de servicios. ¿Tienen wifi? ¿Wi-Fi arimasu ka? ¿Wi-Fi arimasu ka? ¿Wi-Fi arimasu ka? ¿Tienen café con leche? ¿Café latte arimasu ka? ¿Café latte arimasu ka? ¿Café latte arimasu ka? ¿Tienen menú vegetariano? ¿Ve-ji-tari-an no menú arimasu ka? ¿Ve-ji-tari-an no menú arimasu ka? ¿Ve-ji-tari-an no menú arimasu ka? Ok, ¿le importa? Ok, ¿le importa? En japonés. La última gran pregunta es para pedir permiso o confirmar que algo va bien. Preguntamos con ok, ¿vale? O ¿va todo bien? Ok, ¿va todo bien? ¿Ve-ji-jou-bu desu-ka? ¿Ve-ji-jou-bu desu-ka? ¿Ve-ji-jou-bu desu-ka? Ok, ¿le importa? Ok, ¿desu-ka? Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Ok, viene del ok y del inglés. Y se usa con la misma ligereza que nuestro ¿vale? O ¿de acuerdo? También tiene un matiz de permiso. Cuando veas un asiento libre y no tengas muy claro si puedes sentarte, pregunte al personal. Ok, ¿le importa? Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Tanto ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? Se pueden usar indistintamente. Ok, ¿de-ji-jou-bu desu-ka? El extraño origen de daijou-bu en japonés. El origen de daijou-bu es un tanto peculiar. Daijou-bu se escribe con los ideogramas de Dai, gran, Joe, fuerte, y Bu, marido, y proviene de la China ancestral. Daijou-bu significa gran, fuerte, marido. Antiguamente, se pensaba que un gran, fuerte y sano marido, daijou-bu, garantizaba armonía y ausencia de problemas en el hogar. Ante la pregunta de ¿todo va bien en tu casa? Le respondían con Tengo un gran marido. Querían decir que no hay problema, que todo iba bien. Cuando veas a alguien apurado por la calle, pregúntale Gran fuerte marido, ¿todo va bien? Dai-jou-bu desu-ka? 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 Gracias.